Hoy es viernes, hoy voy a beber, ese es el tema, canta esta noche el señor Nicky Jam Yo soy Nicky Jam Joe Me voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en un té Y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Tú eres que no sé por qué cuando tomo pienso en un té Y te quiero comer, te quiero comer Oye bien ma Y te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer Y te quiero comer, te quiero comer Y te quiero comer, te quiero comer Y te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer Y te quiero comer, te quiero comer Fuerte el aplauso para nuestro Nicky Jam No seas zapato Nicky Jam, mucha suerte Vamos a escuchar los comentarios de nuestro curado Adelante, hoy de azul A ti me refiero Oye, ¿no has pensado incursionar de repente en el género urbano, Mari? Ay, qué buena idea, Cristian Te la suelto, te la suelto Gracias Bueno, comentarios para los participantes Buenas noches a todo el Perú hermoso Un beso gigante Y por supuesto a todo el público que siempre nos acompaña Muchas gracias por escribirnos siempre en nuestras redes sociales Gracias, gracias, gracias Estoy contenta porque el día de ayer lanzamos el teaser de Una Navidad en verano Así que si quieren verlo pueden entrar a nuestras redes Tanto las de Ricardo como las mías Y van a entrarse un poquito todo por ahí Muchas gracias, muchas, muchas gracias ¿Cuánto estrenamos? La fiche, la fiche ¿Cuánto estrenamos? 30 de noviembre 30 de noviembre Una película familiar hermosa, les va a encantar Está hecha con mucho amor Así como este programa Y tengo que contarte mi querido Marco Nuestro Nicky Jam Que esta presentación ha estado mucho mejor que la que Que la última, que la última que realizaste Te sentí mucho más seguro Mucho más tranquilo también Hay que tener cuidado con algunas pequeñas desafinaciones Pero ha sido mucho mejor Mucho más controlado, concentrado Hay que seguir manteniendo eso Los traslados en el escenario mejor Felicidades Gracias, Manny Gracias a nuestro Nicky Jam Que salvó de una eliminación, compañero Salvaste una eliminación ayer Sí salvaste Vamos a ver cómo te va en la semana Está medio perdido, eh Gracias, Manny Gracias, Manny Gracias, Manny Gracias, Manny